Vamos a ver la reacción de Gundogan a la eliminación del Barcelona Obviamente vamos a escuchar, está sustitulado para los que no entienden inglés Que me imagino que somos la mayoría, está sustitulado Vamos a escuchar y después yo voy a dar mi opinión acerca de estas declaraciones Que son bastante polémicas Es difícil decir, creo que en estos momentos hay que ser seguro para obtener el balón Si no entiendes y no entiendes si tocabas el balón o no Tienes que quedarse y yo prefiero, por supuesto, conceder el balón O quizás dar el balón 1v1, aunque jugó el balón bastante cerca Así que no entiendes si era capaz de alcanzar el balón Pero darles la oportunidad de dejar que nuestros gobernadores nos salvaran O incluso considerar un balón Porque ir a un hombre, obtener una carta roja y hacer el balón Eso es solo que el balón te mató Pero es fácil decir que, aunque jugabas con 10 hombres En el principio de la segunda half, te bajaste muy, muy profundo Por lo tanto, el balón de Vitinha, por ejemplo, cuando llegaste a la ponte Es una maldita, sí Yo creo que debemos salir de arriba y no dejarlo Porque él fue tan libre Es también nada que no hemos entrenado, para ser honesto El hombre más cercano a la jugadora, a la bola, tiene que salir de arriba Y en la escena nos sentimos al barón Y en el mar de la parte de la parte de la ponte Y luego Vitinha era el cuarto chino Y no hay nadie que salga Y no se hizo, o no lo hizo tan tarde Lo hizo un buen bote Y fue el segundo balón Y, de nuevo, no era necesario Me siento que se siente decepcionante porque es la mejor Barcelona de la temporada, la que ha sido derrotada esta noche, ¿no? Sí, pero el momento en el que estás en esta competición no importa mucho. Puedes venir con tantos juegos que has won en las últimas semanas y con tanta confianza. Pero las situaciones decisivas, las situaciones cruciales, te van a recompensar o te van a punir. Y esta noche, infortunadamente para nosotros, nos van a punir. Metió esa imprudencia, debió dejar, si no llegaba al balón, como dice Gundogan, debió dejar que este jugador se batiera con Ter Stegen y yo creo que no llegaba. Barcola no llegaba a ese balón porque ya Ter Stegen estaba muy atento y venía saliendo. Y la verdad es que me hubiese gustado que Araujo lo dejara. Un gol, como dije en videos anteriores, si no lo han visto vayan a verlo, donde doy mi opinión acerca del partido. Un gol no decía nada, o sea, íbamos todavía arriba y el equipo estaba respondiendo. Y con todos los jugadores la cosa hubiese sido diferente. Araujo cometió una imprudencia, lamentablemente, porque Araujo obviamente no es ningún paquete. Araujo no es ningún mal jugador. Es un grandísimo jugador, un gran defensa, pero en esta sí se equivocó, como todos nos podemos equivocar. Y bueno, Gundogan tiene toda la razón. Yo quiero que ustedes den su opinión acerca de lo que dijo Gundogan. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? ¿Le faltó intensidad al equipo? ¿No? Dejen su opinión, culés, en los comentarios. Todos estamos devastados y tristes por la derrota. Pero bueno, a seguir adelante porque el fin de semana tenemos un partido súper duro.